Hoy es el Día Mundial de la Hemofilia y a propósito de esta fecha, miles de colombianos padecen esta enfermedad. Veamos las recomendaciones del Dr. Jorge Peña, hematólogo de MediMás. De acuerdo con el informe de la situación de la hemofilia en Colombia, publicado por la Federación Colombiana de Enfermedades de Alto Costo, hay un reporte de 2.170 casos en el país y en total 4.185 personas que presentan algún tipo de coagulopuatía, es decir, déficit en su coagulación. La hemofilia es un trastorno de la coagulación no tan frecuente, está catalogado como una enfermedad huérfana o rara, ligada al cromosoma X. Generalmente la padecen los hombres. En Colombia, la cifra de 2017-2018 había en el país unos 2.170, 2.180 pacientes con hemofilia repartidos entre niños y adultos. Con la IPS Ayudemos tenemos más o menos 550, 540 afiliados también repartidos entre niños y adultos. Generalmente los pacientes que tienen hemofilia sangran a nivel de las articulaciones, aunque también pueden sangrar en cualquier parte del cuerpo. Pueden sangrar a nivel de los músculos, pueden sangrar a nivel de los pulmones, del sistema digestivo, incluso del cerebro. Generalmente cuando hay una hematrosis, que es el sangrado más frecuente en un paciente con hemofilia, hay hinchazón de la articulación afectada, hay dolor, hay limitación de movimientos de esa extremidad que está afectada y también hay mucho dolor. Las recomendaciones que usualmente se dan son hielo en la extremidad que está afectada, reposo, o sea que esté quieto. Se recomienda también acetaminofén, que es el dore para el dolor y lógicamente se le administra el factor por la vena, el factor 8 en el caso de los pacientes con hemofilia A y el factor 9 en los pacientes con hemofilia B. Se recomienda que los pacientes que tienen hemofilia, sean adultos o niños, no jueguen deportes de contacto, como por ejemplo el fútbol, las artes marciales, el boxeo y todo eso. Se recomienda que hagan deportes de no contacto, como por ejemplo la natación, el trotar, también es un muy buen deporte, el caminar. El documento también registra el crecimiento que ha tenido la prevalencia de la hemofilia y trastornos asociados a la coagulación de la sangre. Mientras en el 2015 había 7.3 casos por cada 100.000 habitantes, tres años después el número se elevó a 8.5, es decir, 12 puntos en un periodo muy corto. Lo anterior evidencia que cada vez hay más personas diagnosticadas que requieren un seguimiento médico oportuno y cambiar sus hábitos para evitar hemorragias que puedan poner en riesgo su salud. Gracias por ver el video.